Y va a hacer piruetas Te escondo los peces Te escondo los peces Te escondo los peces Te escondo los peces Y con las antiparras Toma las antiparras No mire eso Tengo mucho miedo Ahí Y... no sé Allá Listo, creo ¡Listo! Ok, encontraron No está tan difícil No está tan difícil Otro Otro Toma Bueno, empecé a hacerlo Yo lo voy a esconder Listo, ya lo escondí Bueno, a ver, hacia adelante Dale Dale ¡Ah! Tengo tiempo Tengo tiempo ¡Ay! La puma La puma El palito El palito O... No El palito El palito El palito El palito El palito Bueno, ahora Ahora busca los peces Eso te lo compraste, ¿no? Bueno, chao